Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo a José Francisco Bermúdez. José Francisco, junto a Merli Martínez, Robicel González, Ángel Lizarazo, Francisco Bourrois y Raymer Hill, fue escogido para participar en el World Youth Choir, que se va a reunir en Alemania y van a cantar en otros países europeos. Es un coro de jóvenes. Son seis venezolanos que fueron escogidos de nuestro sistema de orquesta, y de verdad que tenemos que sentirnos tan orgullosos de ellos. Te doy la bienvenida. Buenos días, José Francisco. Qué gusto tenerte en el programa en la mañana de hoy. Buenos días, Carolina. Muchísimas gracias, antes que todo, por esta increíble invitación. Estoy sumamente agradecido porque seas parte de esta gran discusión que estamos haciendo en este momento. Es una gran noticia formar parte de estos seis venezolanos que vamos a representar a nuestro país allá en Alemania. Vamos a tener una gira por países bajos, Alemania, Austria e Italia. Todo esto en el mes de agosto, junto al World Youth Choir. Es una noticia bastante buena. No, es una noticia maravillosa, porque además de cuántos jóvenes, de cuántos países, o sea, cuántos son en total en el coro? Generalmente, las selecciones del World Youth Choir o del Coro Juvenil Mundial son de aproximadamente 100 cantantes. En esta ocasión somos 95 coralistas escogidos entre más de 45 países. El proceso de las audiciones... Pero él haya metido seis, es muchísimo. De hecho, somos, creo que si no me equivoco, el país que más representantes tiene este año. Somos seis venezolanos. Dos altos, tres tenores, incluido el jefe de cuerda y un barítono. Seis personas, seis venezolanos. ¿No eres tenor? Sí, yo soy uno de los tenores. Sí, me lo imaginé por el tono. Para seguirte comentando... Ah, ok. Para seguirte comentando acá. El proceso de audiciones se realizó directamente, primero por un filtro nacional, que fue enviado directamente allá a Berlín, donde fueron las selecciones finales. ¿Y cómo fue eso? Ustedes mandaron... ¿Ustedes mandaron videos cantando? ¿Cómo fue eso, José Francisco? Ok. Los filtros nacionales son así. A ti te convocan a las audiciones, tal fecha, en este año, nuestra ocasión fue el 10 de diciembre. Nosotros el 10 de diciembre tuvimos una audición a nivel nacional. De ahí sacaron específicamente una preselección. Todo esto fue grabado en video y fue enviado directamente allá a Berlín, donde el comité seleccionador se encargó de escoger a cada uno de los coralistas que forman parte de esta sección. Escogieron entre más de 160 cantantes a nivel mundial. Y de ahí hacen otra selección más, que baja a 95. Exactamente. De los 160, reducen a 95. Y ahí estamos nosotros, la selección. ¡Qué emoción! Exactamente, casi la mitad. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Dónde estabas cuando te enteraste que habías sido seleccionado como parte del World Youth Choir? Ok, a nosotros nos llegó la noticia vía correo, todo esto vía mail. Yo estaba en ese momento en mi casa con mi mamá, estábamos desayunando porque fue temprano en la mañana. Y fue una emoción bastante grande porque cuando uno hace una audición a nivel internacional, uno siempre da lo mejor de sí mismo y siempre espera los mejores resultados. Pero, como el mundo es grande y hay muchísimas más personas que también están, en este caso, compitiendo. Exactamente, compitiendo para formar parte de esta agrupación. Cualquier resultado iba a ser el mejor. En este caso fue el mejor de todos porque quedamos seleccionados. Sí, es la primera vez que yo voy. Creo que es la primera vez que casi todos, menos Raimer, Raimer que había asistido en otras ocasiones. O Raimer, Raimer creo que es la tercera. Raimer creo que esta es la tercera vez que va. O sea, que ya es un veterano, ¿no? Sí, creo que es la tercera. Sí, pero qué emoción. Sí, bueno, es uno de los referentes. Te voy a pedir que quédese en línea, mi corazón. Es uno de los referentes. Vamos a oír música, hablando de música, y ya regresamos contigo. Ya venimos con José Francisco Bermúdez, miembro del World Youth Choir. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es José Francisco Bermúdez. Él es uno de los seis venezolanos seleccionados para ser parte del World Youth Choir, ese coro de 95 integrantes formado por cantantes coralistas de todas partes del mundo. Qué cosa tan bella. Que se van a reunir en Alemania y de ahí van a hacer una gira por varios países europeos. ¿Con qué orquesta van a cantar? El nombre de la orquesta está en alemán, así que dudo poder pronunciarlo en este momento. Así que es algo así como la orquesta juvenil de allá de Berlín, si no me equivoco. Pero claro, en alemán es completamente un trabalengua para nosotros que hablamos español. Te entiendo perfectamente. Y con esa orquesta van a ir a todos los demás países que van, que van a Países Bajos, van a Italia y van a donde más? ¿Qué me dijiste? A Austria. A Austria. Austria, Alemania, Italia, Países Bajos. Bueno, qué maravilla de verdad. Sí, en este caso el repertorio principal viene siendo la novena sinfonía de Beethoven, que fue uno de los experimentos que nos dieron para las audiciones. Unos compases, algunas partes específicas de la novena que fue lo que se envió. También hay una obra que es del director famosísimo, que va a ser también director de acá, del World Youth Coeur, Tandun. Se llama Nine, Ought to Compassion. En inglés está. Vamos a tener en este caso dos directores que van a ser como ya lo nombré antes, Tandun. Y la otra persona, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero sé que es alemán también, así que está complicado pronunciar su nombre. Bueno, pero tú vas a ver que vas a aprender una cantidad de cosas en alemán, porque ya solamente cantar la novena en alemán y que tienes que tener cuidado con la pronunciación para que se oiga bien, pues eso te va a servir de mucho. Y si te consigues una novia alemana, pues más rápido todavía. En este caso, no solo el hecho de cantar la novena en alemán, sino que la sesión del coro mundial va a finalizar en el fin de semana de apertura del Beethoven Fest en la ciudad de Bonn, Alemania. Esta ciudad es importante porque acá es donde se estrenó por primera vez la novena de Beethoven. Es decir, nosotros vamos a abrir la semana del Festival de Beethoven cantando la novena de Beethoven, en donde se estrenó la novena de Beethoven. Bueno, se me paran los pelos de punta, me lo dices de verdad y te lo juro que me da una emoción y pensar en ese coro de jóvenes. ¿Qué edades tienen más o menos? O sea, ¿cuál es el rango de edades que les piden? De 18 años a 26 años. Justamente ese es el rango de edad que pide el coro mundial. Claro, porque ya tienen algo de... Exactamente. Esta es una experiencia que muy pocas personas pueden vivir porque, como te digo, entre todas las personas que audicionan a nivel nacional y después la preselección que es la enviada directamente a que la escuchen los organizadores de la sesión del coro mundial. Y que entre esa organización escojan a 95 personas y tú estés ahí adentro, mira, es bastante complicado. Hay bastantes filtros. Son tres filtros si no me equivoco. Bueno, pero los pasaron todos y los pasaron con honores y glorias, pues. O sea, que hay seis venezolanos en el World Youth Choir, que es el coro mundial de la juventud. Y como nos está contando José Francisco, van a abrir... Exactamente. En Bon, o sea, con la novena, cantando nada más y nada menos que la novena. ¡Qué maravilla! Sí, y son seis venezolanos. Somos seis venezolanos que en nuestra mayoría somos formados en el sistema. Algunos todavía son formadores en el sistema también. Unos de la Coral Nacional, según Bolívar. Uy, ¿qué será que me encanta? Que casi todos vienen del interior. Que casi todos vienen de los núcleos del interior. Eso me pareció bellísimo. Tú de Maracay, de Nirgua... Todos tenemos inicios en los núcleos del interior. En los Andes. En Berlix, es del Táchira. Y es del núcleo allá de San Cristóbal. Exacto. Mi compañero Francisco también es de acá de Maracay. Ángel es de Portuguesa. Robicel y Reimer son de Yaracuy. Sí, qué maravilla. Exactamente. Bueno, pues váyanse con todo el orgullo de los venezolanos, que los vamos a acompañar de corazón en este viaje maravilloso que van a hacer y volveremos a hablar cuando ustedes ingresen. Buena la formación. Eso habla mucho de la formación que se nos ha dado a todos en nuestros núcleos en el interior del país. El sistema es un milagro. El sistema es un milagro. Y José Antonio Obreu fue un genio. Mi amor, se nos acabó el tiempo y te comprometo a que cuando regreses te vuelva a entrevistar para que nos puedas... Exactamente. Muchísimo que agradecer. Está un poco mala la conexión. Voy a despedir a José Francisco Bermúdez y oímos música y ya regresamos.